Se nos pide simplemente las raíces cuadradas dadas. Observe que en cada caso, el radicando o el número debajo de la raíz cuadrada es negativo, lo que significa que necesitaremos usar números imaginarios con el fin de simplemente estas raíces cuadradas. Un número imaginario es un número real multiplicado por la unidad imaginaria y, donde y es igual a la raíz cuadrada del negativo. Entonces, mirando el primer ejemplo, tenemos la raíz cuadrada del negativo 25. Como el radicando es negativo para el primer paso, escribamos esto como la raíz cuadrada del negativo una vez 25. Y ahora, a partir de aquí, usamos la propiedad del producto de raíces cuadradas que se muestra aquí, y escribimos esto como la raíz cuadrada de negativo una vez la raíz cuadrada de 25. Y ahora, simplificamos cada raíz cuadrada. Por definición, la raíz cuadrada de la negativa es igual a i. La raíz cuadrada de 25 se simplifica perfectamente a 5 porque 5 por 5, o 5 al cuadrado, es igual a 25. Para mostrar algo de trabajo, escribamos esto como la raíz cuadrada de negativo una vez la raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Simplificando, la raíz cuadrada del negativo se simplifica perfectamente a i, entonces tenemos i veces. La raíz cuadrada de 5 al cuadrado se simplifica perfectamente a un factor de 5, y multiplicado por 5 es igual a 5 i. La raíz cuadrada del 25 negativo se simplifica perfectamente al número imaginario 5 i. Luego, tenemos la raíz cuadrada de negativo 12. Para el primer paso, porque el radicando es negativo, escribamos esto como una raíz cuadrada de negativo una vez 12. Que es igual a la raíz cuadrada de negativo una vez la raíz cuadrada de 12, y ahora simplificamos. Escribamos la factorización prima de 12, entonces tenemos la raíz cuadrada de negativo una vez la raíz cuadrada de 2 por 2 por 3. Y así es como esto muestra que 12 contiene un factor cuadrado perfecto de 2 por 2 o 2 cuadrados, y por lo tanto, esto se simplificará. Escribamos esto como la raíz cuadrada de negativo una vez la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 3. Ahora, simplificamos. La raíz cuadrada de 1 negativo es igual a i. Y la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es igual a un factor de 2. Y tenemos i multiplicado por dos raíces cuadradas de 3 que pueden escribirse como dos raíces cuadradas de 3i. O a veces lo veremos como 2i raíz cuadrada de 3. Debemos tener cuidado si tenemos la i al final para asegurarnos de que no esté debajo de la raíz cuadrada, y es por eso que a veces vemos la i antes de la raíz cuadrada. Mirando nuestro último ejemplo, tenemos una raíz cuadrada negativa negativa 84, o si quisiéramos lo opuesto a la raíz cuadrada de 84 negativa. Escribamos esto como negativo, o lo opuesto, de la raíz cuadrada de negativo 1 por 48 que es igual a negativo, o lo opuesto, de la raíz cuadrada de negativo 1 por la raíz cuadrada de 48. Y ahora simplificamos ambas raíces cuadradas. 48 es igual a 16 por 3, y 16 es un cuadrado perfecto. Escribamos esto como raíz cuadrada negativa negativa una vez la raíz cuadrada de 16 por 3. 16 es igual a 4 al cuadrado. Escribamos esto como raíz cuadrada negativa negativa una vez la raíz cuadrada de 4 al cuadrado por 3. Si no reconociéramos que 16 era un factor cuadrado perfecto de 48, podríamos escribir la factorización prima de 48 y obtener el mismo resultado. Ahora, simplificando. La raíz cuadrada de la negativa es igual a i, entonces tenemos negativo i multiplicado por la raíz cuadrada. De 4 al cuadrado se simplifica a un factor de 4. Dándonos 4 veces la raíz cuadrada de 3. Y de nuevo, esto se puede escribir como una raíz cuadrada negativa de 3i, o una raíz cuadrada negativa de 4i de 3. Espero que hayas encontrado esto útil.